y cómo estamos y cómo estamos el día de ahora pues se va a subir este vídeo primero de enero del 2024 primeramente dios estemos todos bien nosotros aquí trabajando a empezar a comidiar los comederos para las vacas para las vacas lecheras ahorita las acabamos de traer y agüita limpia de lempa del río lempa están llenitas llenitas agüita agüita fresquita natural nada de agua sucia agüita limpita lo que le cae hay son florcitas de de palo de timbillote pero y por lo tanto está llenita para que entren las vacas están las vacas ahorita estas son todas las vacas de leche estas son las vacas lecheras ahí están las vacas de leche hay que comidiar y nos ayudan a comidiar mi hermano y el sobrino de entonces nosotros aquí esta vaca pues tiene como como 34 días de haber parido y es delicada cuida la cría así que está recién parida una vaca está no estoy haciendo nada cuida su su cría chulada de vaca ración parida pleno verano ahí está miren como quiere esa cría miren esa pose miren esa pose de vaca entonces vaca indo brasil roja lechera vaca buena para la leche es indo brasil orejona pero es buena para la leche ahí pues le hemos dejado a la chivita todavía que ande con ella para qué pues se engruece bien se desarrolle bien ahí va a andar miren una ternerita muy bonita va mejorando la genética ahí miren vaca enojada una vaca enojada muy buena para la leche ahí está esta otra ya de segundo parto la peineta miren como busca la hija delicada aquí tenemos las otras vacas manuel vaca de leches lecheras están todas las vacas lecheras esperando que les abramos ahí donde van a comer hasta el grupito de vaquitas aquí tenemos alrededor de unas de unas 20 quizás 20 vacas de leche 20 vacas lecheras nada más que por ejemplo esas dos negritas que están ahí esa y esa ya son de chivo grande aquella que está allá también es de chivo grande entonces la mayoría de vacas aquí ya van al destete este es el grupito vaca de leche que ordeñamos a quedamos con la que se mira remascando a ella ella va a parir esa que está por parir y está por parir a que hay otra que está con que se le mira al detrás de la blanca todo este ganado es el ganado de leche todo este ganado es ganado de leche ya podemos hacer sacar un poquito para hacer una migrada miren entonces esta vaquita es la vaquita en la patriarca esta vaquita esta vaquita tiene como 11 partos esa la primera hija que cuando yo la agarré era esta esta era la hija de la hija que tenía tiernita esta hija ha tenido una dos tres cuatro días después entonces y dos hijas de éstas ya van a parir un andar de una en la que está la parte de la blanca una una hija de ésta de ésta de ésta de ésta de ésta de esa que le va a pegar es la mamá de esa que está remascando en medio de la blanca y la muca esa es hija de esta vaquita es nieta de aquella que está desacabuda entonces ya va a parir otra vez esa es algo que está remascando y medio de las dos de la muca y la blanca ya va a parir entonces ya va a parir ya ya tuvo la primera cría tuvo un torito pero ahorita tiene una ahorita pues a ver qué va a tener andan por la llenando ya para para parir manzana 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 esta vaquita cuando yo empecé el corral de la hoja estaba tiernita estamos hablando de que de unos ocho años nueve años por ahí cuando yo empecé lo que es la ganadería entonces mi papá antes ya tenía mi papá viene siendo ganadero hasta el 2007 entonces yo esté como el 2000 hay como por el 2000 pongámosle ocho años hacia atrás por el 2014 para aquí cuando yo empecé a la ganadería después de que me salí de la universidad me dedique a ganaderos a agricultor así que cultivamos plátano sembramos el elote sacante como limón para las vacas sembramos maíz y yo entonces así sembramos pipián sandía así que somos del campo somos del campo debajo de este ya el sol ya se está ocultando bien ahí tenemos sembrado maíz y yo ahí tenemos sembrado maíz y yo y al otro lado no se ve porque por los árboles por la naturaleza que nos montamos los árboles o podamos los árboles como si quiera decir para que los chiquitos de ahí tengan sombra y tenemos el corral entonces ahí tenemos sembrado maíz y yo a ver cómo se ve de aquí unos diez días entonces ahorita ya empezaron a llenarle la vaca así que ya van a entrar a comer a tomar agua a ver cómo leo cuánto le bajan tenemos esas muquitas buenas para la leche bueno esas tres muquitas cuatro muquitas con las que está ahí esas cuatro muquitas y estas 5 muquitas son pero de respeto para la leche esa vaquita sacan de pobre a cualquiera cuidándola es como esa cabuda de balde de 25 batalla lo da llenito recién parida es como esta negra cuando está recién parida es una chulada esa blanca también llena una cubeta entonces sólo vaca buena para la leche sólo acá buena para la leche tenemos aquí así que ahí vamos mira esta muquita se parecen aquí está el grupito de las vacas de leche tenemos el grupito vaca lechera así que empezamos el año primeramente dios conviene este 2024 que sea lleno de éxito para todos los que no nos siguen en la página de corral del agua de youtube síganos en tick tock este en instagram en este facebook y por aquí por youtube igual compartan el contenido si les gusta este ahí está miren se echó a la vaca lo que cuida el chiquito miren hasta la chiquita entonces está recién parida por eso se ve así pero ya va a empezar a comer así que nos vemos en un próximo vídeo yo voy a seguir voy a ir a comidiar entonces el estado con ese paisaje con ese cerro limón es cierto bonito a ellos dan publicidad a durman aunque no los de nada pero igual es que esa vaca blanca también es buena para la leche buenísima esas otras ya andan por parir vamos cuatro por parir vamos mostrar la otra en el próximo vídeo así que nos vemos en la próxima en el próximo vídeo